Así es, tiene récord de inscripciones, de hecho en la categoría de camiones y coches ya hay 130 participantes, pero la lista se va a cerrar esta noche. En este momento, como veis, tenemos varios vehículos que van a participar en esta carrera Baja España-Aragón. Uno de los pilotos del Quad es Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Con este Quad está modificado. ¿Cuánto corre? Pues esto es un Quad de carreras que está modificado tanto de suspensiones como en anchuras y en algunas cosas más, frenos y todo esto, y es un vehículo que alcanza en torno a los 140 kilómetros por hora. Porque un Quad normal suele correr bastante menos. Sí, un Quad normal corre menos y naturalmente suspensiones y todo lo demás es mucho peor. ¿Y cuál es la dificultad para correr por la arena? Pues un vehículo de esta clase es mucho más complicado de llevar y más exigente físicamente que lo que podría ser una moto y lo que intentas es contrapesar los pesos al tomar las curvas para no volcar con él. ¿Cómo se corre con este Quad? Me indicabas antes que hay que mover el cuerpo, ¿verdad? Sí, el cuerpo se mueve en las curvas. A la vez que las coges, pues tú tienes que inclinar el cuerpo hacia el lado interior de la curva para contrapesar la fuerza del vehículo y eso es lo que te hace que puedas entrar más rápido en las curvas. ¿Qué potencia tiene este Quad? Pues unos 65 o 70 caballos. Vamos a ver también el vehículo que tenemos al lado, que es el Buggy, que va a conducir Víctor y lo va a hacer por segunda vez, ¿verdad Víctor? Sí, esta va a ser nuestra segunda vez en esta prueba, en la prueba de casa, la Baja España. Y a ver si podemos mejorar el resultado que hicimos en el año 2019. Pues mira, además el año pasado que quedaste bien. Sí, hicimos segundos de nuestra categoría, primer aragonés y entre los cinco primeros Buggy de la prueba. Si mi compañero está cerca, podemos ver el coche porque fijaros en casa en este volante. Vais a ver qué ocurre con él, porque para montarse, ¿verdad? El acceso es un poco complejo y bueno, por mejorar la salida en caso de accidente, el volante es retráctil y se puede quitar totalmente. Es una de las cosas que diferencia a este vehículo. ¿La red de ese lado se puede quitar para que lo podamos ver bien desde casa? Sí, se podría quitar. Pues está todo preparado, ¿eh? Está todo... Obvio. Pero bueno, desde aquí no lo podría quitar, pero sí lo podría levantar. Luego, en casa, para que lo sepan, tiene también un botón porque, claro, puede haber un accidente, ¿no? Y hay un botón, ¿qué haría este botón? Sí, en caso de vuelco detectáramos algún tipo de humo, es directamente un botón que lo que hace es... ...encender la extinción de todo el vehículo, tanto del motor como del habitáculo, para que nosotros, en caso de que hubiera fuego similar, poder salir rápidamente sin tener ningún inconveniente. Además, ellos ahora mismo no llevan casco porque, bueno, pues están los vehículos aquí para que lo puedan ver todos los aragoneses que quieran hasta mañana a las 10 de la noche. A mañana, sí. Pero en competición necesitarían llevar casco. Y vamos a ver un camión que es el camión que va a participar en la Baja España-Aragón en este equipo coviar, pero que no le llaman camión, le llaman mañón, ¿verdad, Miguel? Javier, perdona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Va a ser la primera vez que vais a competir con este camión. ¿Cómo es por dentro? Por dentro, pues es un camión que verdaderamente lo que más lleva son protecciones, sistemas de navegación, ya que es un vehículo de carreras, un camión de carreras. Madre mía. Estamos viendo las imágenes de cómo es por dentro, pero a mí me parece como si fuera casi una nave espacial, ¿eh? Te lo tengo que decir, Javier. Pues ahora mismo faltan varios medios de navegación y de seguridad que son los que se ponen una vez que vas a salir a competir, que son los que pone la organización. Javier, además, es de los veteranos porque ¿cuántos años llevas participando en esta carrera? Pues exactamente este año me será mi 23 participación, seguidas todas y bueno, y con ganar de que empiece esto ya. Pues muchísima suerte, Javier. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Laura. La verdad es que son vehículos espectaculares como este camión diseñado para correr.